En este vídeo te voy a enseñar a cómo puedes instalar Windows en Mac, ya sea en tu MacBook Air nuevo o tu MacBook Air de hace mucho tiempo, ¿vale? Sirve para cualquier Mac y en este caso es una de las cosas buenas que tiene comprarse un Mac ya que puedes instalar Windows ya que es muy muy sencillo y además viene con el asistente de instalación ya insertado en el propio sistema operativo. Aún así, si no tienes ni idea de lo que estoy hablando no te preocupes porque el proceso es súper fácil y lo podrás hacer en unos escasos 20 minutos si tienes una buena conexión a Internet. Aún así vamos a empezar y lo primero es descargarnos el propio Windows de Internet, ¿vale? De la propia página oficial de Windows que nos provee este archivo ISO que nos va a permitir instalar Windows en nuestro Mac. Nos vamos a la web oficial, descargamos Windows, en este caso yo el de 64 bits que es compatible con mi dispositivo y ya en Español de España le damos a descargar y pesa 5 GB, la verdad que pesa bastante, aún así si tenéis buena conexión en unos 10 minutos estará descargado y una vez lo tenemos descargado vamos a tener que activar o abrir directamente el asistente de instalación Bootcamp que se llama y está ya instalado en todos los Mac de manera predefinida así que una vez ya lo abrimos a mí me ha detectado ya directamente el archivo ISO de Windows que lo tenía en el escritorio, si no os lo detecta simplemente lo seleccionáis y lo insertáis aquí y ya ahora vamos a tener que pues dividir o simplemente arrastrar para saber, bueno, pues cuánto espacio queremos dedicarle a Mac y cuánto espacio de nuestro disco de almacenamiento queremos dedicarle a Windows. Yo tampoco tenía mucho margen ya que tengo poquito espacio en mi Mac, solamente 256 GB. Aún así simplemente yo creo que dependiendo de lo que vayáis a hacer en Windows pues asignarle un poquito más o un poquito menos así que una vez lo tenemos le damos a instalar, aceptamos las condiciones del servicio y ya simplemente tenemos que esperar nos aparecerá esta ventanita que nos durará aproximadamente como unos 20 minutos pero eso chicos una vez se instale ya se reiniciará y una vez lo tenemos ya tenemos que esperar y se abrirá ya el asistente de instalación de Windows. Aquí lo que vamos a tener que hacer es elegir opción de Windows que queremos instalar, el idioma, después también nos permitirá elegir ya sea la conexión a internet que este fue un error que yo no hice, que elegidla, hacerla ya directamente aquí y luego ya el asistente de configuración con Cortana y todo ese tema hasta que directamente ya lo acabamos instalando ¿vale? Una vez lo instalamos nos aparecerá otra vez el asistente de Bootcamp que tenemos que seguir las instrucciones, aceptar las condiciones del servicio y ya prácticamente tendríamos Windows instalado. Ahora os voy a hablar de cómo podéis desinstalar Bootcamp o directamente desinstalar Windows cuando ya lo queráis desinstalar para siempre. Y es que hay mucha gente que desinstala Windows directamente. Desde Windows yo os recomiendo desinstalarlo desde Mac OS y para ello lo que tenemos que hacer es irnos abajo a la derecha y le damos en la flechita hacia arriba para entrar en Bootcamp y aquí directamente tendremos que darle a reiniciar en Mac OS para así hacerlo desde Mac OS la desinstalación. A mí no me dejaba y es que no encontraba el disco de arranque de Mac OS precisamente pero esto es un error que se produce cuando no tienes actualizado el Bootcamp. Es decir, gracias al asistente de instalación el software update que se instala en Windows pues con esto podremos actualizar directamente el Bootcamp y es algo que debemos hacer siempre. Aún así yo lo hice, al principio me dio algunos problemas pero luego finalmente se actualizó el Bootcamp y ya pude reiniciar en Mac OS que este es el principal problema que puede que tengáis que no lo reconozca. Una vez actualicéis ya Bootcamp con el Apple Software Update ya podréis reiniciar en Mac OS y es tan sencillo como abrir de nuevo el asistente de Bootcamp y ya directamente va a entender que queréis desinstalar lo que sería Windows, la partición en este caso de Windows de vuestro disco directamente al completo. Así que le damos a que sí y es prácticamente instantáneo esta desinstalación y ya cuando lo tengamos verificaremos lógicamente en nuestro almacenamiento que ya no existe ninguna partición ya sea en utilidad de discos o también que tenemos todo el espacio disponible, los 256 GB en mi caso pues que tengo disponible que están para Mac OS. Así que una vez ya tengamos todo esto ya estaría chicos ya aprenderíamos en este caso a instalar y a desinstalar Windows de una manera súper súper sencilla así que si lo necesitáis para algo como es un programa específico o un juego que solo funciona en Windows o si tenéis una EGPU que queréis jugar en Windows porque también serviría esto. Así que espero que os haya gustado espero que os haya funcionado. Si tienes alguna duda déjame en los comentarios e intentaré resolverla porque tampoco soy directamente un profesional de Windows, no sé muchísimo, pero bueno algo yo creo que podremos hacer entre todos. Así que espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau!